Rafael Correa, el que fue el presidente de Ecuador, se defiende de las acusaciones del actual jefe de Estado, Guillermo Lasso, de utilizar a los grupos indígenas. Supongo que primero habrá presentado alguna prueba, porque puede ser cualquier disparate. El expresidente retó así al líder de Ecuador a que fuera capaz de presentar pruebas y achacando esas acusaciones a su desesperación. Lasso está desesperado, está alienado, su gobierno destruido, un fracaso total. Y aseguró que no tenía ningún tipo de relación con esos grupos que el pasado verano protagonizaron graves disturbios. El dirigente indígena ni siquiera lo conozco en mi vida, he hablado con él, pero así son las mentiras. Ni estar a favor de ellas. Yo no estoy totalmente de acuerdo con esas movilizaciones, por supuesto, hay muchos motivos para protestar, pero hay cosas que son absolutamente contradictorias. Seis muertos por una reducción de 15 centavos del balón de gasolina. O sea, es perder la perspectiva. El expresidente asilado en Bélgica quiso defenderse de las duras acusaciones que Guillermo Lasso advirtió sobre el izquierdista y quien no temió en ponerle contra los papeles que vinculan al liberal. Pero usted ve la falta de honestidad de Lasso al repetir que somos delincuentes, prófugos, buscamos nuestra impunidad, que todos saben que el corrupto es él. Uno de los tres presidentes latinoamericanos involucrados en Pandora Papers se llama Guillermo Lasso. Gracias.